¡No! 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 ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Joder, hijo de puta! ¡Hostia, hay mucha peña ahí! ¡Toma, hostias! ¡Normal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuñolado! ¡Toma! ¡Senpai! ¡Ayúdalo, Senpai! ¡Cúrate, cuñi! ¡No tengo pacotes! ¡Toma, por culo! ¡Toma! ¡Estabilidad importante detectada! ¡Evacúen a zona segura! ¡Mátalo, mátalo! ¡Naaa! ¡No, remata, tío! ¡Me lo he rematao! ¡Estaba recargado! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Estoy yendo! Yo estoy yendo a las casas del lago estas, donde vamos siempre ¡Claro! ¡No lo hemos marcado! ¡Claro, pero yo se había tomado por culo! ¡No me juzguéis, coño! ¡Yo qué sé! ¡Se han marcado tú, pedazo de melón! ¡Claro, pero que no me aclaro con el puto mapa! ¡Vale, tranquilo! Se ha detectado un posible derrumbe Se recomienda reubicación a zona segura indicada A ver, por favor, cómame esto, gracias ¡Que no, hombre! ¡Que yo no lo quiero! ¡Claro! 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 ¡Para que ellos te aportan los lados! He cansado de dar risa Aviso interno Entrega de suministros en camino No sé si puedo hacer cambios donde estáis. Hasta en el helicóptero, en el helicóptero, en el helicóptero. Esconder sus en las barcas, viene por culo el helicóptero. No sé que tiene el lanzacohetes, vaya. No, ojalá. Las barcas atarecen aquí. Derrumbe de círculo inminente, pónganse a salvo. No, pero están pasando nada bien. Parece que solo están pasando. Pablo, ¿llegas o te recojo? Llego, llego. Pues nada. Coge por culo a todos. Entrega de suministros en camino. En el puto helicóptero. Hay un pavo en 325, en la colina. Uno, uno, uno. He visto uno. ¿Cuántos hay? Muchos. He visto mínimo dos. En el puto helicóptero. Sí. No se le dio un pago, no? Jojo. No. No es tan solido. No lo has visto. No creo que está pasando nada. No creo que está muy bien. No creo que está. Uh, se empaña aquí una palatin' pa' ti, eh Joder, putos trompicones de mierda, ¿qué pasa, tío? Malva, coño Tío, me está quitando las cosas, tío, y no... me estoy rayando, tío ¿Quién tiene una...? ¿Quién tiene calidad 50? Yo, y tengo una mira por 4, ya te lo doy Oh, qué rico Tengo una por 3, si la quieres te la cambio, vale, ya está No, gracias Tengo una por 2, ya, para la... Eso acabo de ver, me ha engañado a mí, ¿ha visto o ha sido el destello de una mira de francotirador? Como en el battlefield Igual ha sido el destello de mi mirada, como te digo, si me das A ver, no lo descarto, pero yo qué sé, si es como en el battlefield se ven las miras Hostia, aquí se están dando mucho cariño, ¿no? Es que hay un papión, eh Helicóptero... Nos aterrizan, eh, nos aterrizan Vean los maricones, como se piran Tenía palas del 5, tío, me estoy quedando peladísimo Y seguimos sin estar en zona, pero bueno Yo debo detener porque no estoy usando el 5 Ahora estoy utilizando para reventar el helicóptero investigando muñeco No, yo no tengo, porque tengo que haber 50 Y... 5 o 56, así que... Tengo que tener de sobrado, te doy Aquí estamos en zona Esta roca es maraca, eh ¿Es normal? Sí, sí que tengo, sí Veña disparándose aquí, eh Sí Déjalo, que se... que mermen Muy grande Espérate, espérate, tengo más Es que no te lo he soltado todo para cogelipollas No Sí, no pueden llegar las tomas Bueno, es que sobre la llevo yo otra vez ya Exacto Hostia, hostia, que lo tengo Es mi banco de munición Pero esa colina de ahí, de... de 10, en Norte Tiene que haber peñas seguro Hay uno por aquí Pues puede ser Si era... Lo tengo detrás del árbol y... y no lo veo Atención, se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura Pues tan malo y tú te han salido, tío Oh, Dios, tío, que desgraciado Mira, lo he tumbado... Espérate En cero ¿En cero? ¿Esas rocas están pasando huevos? Ahí está, ahí había un pavo Tío, que no le dan A tomar por culo la cabeza, nana ¡Boa! Una se ha llevado, eh, de calibre 50 Tiene que estar tocadísimo No, no Tengo a uno A varios No hay nada Atención Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo ¿Vamos en zona, Javier? Sí, ¿no? Sí Vale Vale, hay un camión aparcado Pero no hay nadie Yo tengo aquí ya, gente arriba Tienen que estar todos en la colina donde está Pablo Sí, sí, están allí Doy fe Doy fe de ellos Los tengo más arriba Rodearlos Rodearlos, no Javier, espérate Porque no sabes dónde están exactamente Claro Mira ese Aquí hay una caja de suministro que acaba de aterrizar, tío Un buen sitio para ir Exacto Creo que no lo he visto a nadie Ni te están apuntando a nadie, tampoco Se ha quedado buca en el aire, ¿la ves? Sí, 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 lo veo Por eso he pasado de ella A lo mejor tengo un agujer, tío No, uff Es jugártela, eh Es jugártela, bocho Voy a rodearlos de puño y voy a hacerte pinza A ver si te lo escribiste Están aquí arriba, no paran de dar vueltas mirando desde ahí arriba Es que tienen la altura y desde ahí lo ven todo Mira, mira, está bajando No, mira, que raro En toda la mocha Ya nos han visto Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura Buah, chavales, tengo sensor, tengo sensor, eh Tengo sensor, eh Tengo sensor, me ca... ¡Ah! ¡Me han disparado! ¡Caro! ¡Joder, tío! ¡Me cago en Dios! Cuando estoy dentro de la casa me disparan, colega Buah, es que no puedo subir, tío No lo veo Voy para arriba, eh, cuñi Está aquí arriba asomándose todo el rato, hijo de puta Es un rompe de círculo inminente ¿Está metido en la casa? ¿Está metido en la casa? Sí ¿En qué día está? Tiene que venir Porque está fuera de la altura Me meto en la casa y dentro de la puta casa me disparan, tío Es que vaya mala puta suerte, colega ¡Ah! ¡Me ha dado! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿De dónde? De ahí, está ahí arriba, cuñi Si puedes venir, aquí detrás del árbol ¡Puedo ir, hermano! ¡Para ahí, pago! ¡Puedo ir, hermano! ¡Para ahí, pago! ¡Revive, revive! ¡Mata! ¿Dónde están? ¡Dime! Está ahí arriba, está ahí arriba en el... En... 353 En la colina Ojalá tener una... Un trampolín de salto de esos del fornite, eh ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Ponete, puto! ¡El tío me ha revivido al cuñi, tío! ¡Primera victoria! ¡Uh! ¡Que me aguanto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un cuantazo, tío! ¡Me cayó de 50 en toda la cabeza! ¡Ya lo hemos jugado rota! ¡Y se ha guardado algo, eh! ¡Boys! Pero cuñi, báilame... ¡Báilame algo del fornite o algo! ¡Mira! 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 ¡Mira!